Y a nosotros nos asalta una duda, ¿qué pasa en un invernadero durante el verano? ¿Qué temperatura tienen ahí? ¿Qué trabajos se hacen, Yolanda, para seguir funcionando un invernadero? Bueno, pues hoy en este invernadero en el que estamos, mira, mira, ya ves los resultados, un tomate que está estupendo, pero un pimiental que le ha pegado el sol demasiado y ha sufrido los efectos del calor, porque hemos tenido hasta, ¿cuántos grados, Miguel? Pues unos 48 o 49 grados hemos llegado a registrar, sí. Y se llega hasta 50 veces. Sí, a veces incluso 50 en las horas más calurosas se puede llegar. Lo que pasa es que, bueno, pues Miguel lo hace muy bien, él es muy joven pero se dedica a la agricultura ecológica de toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y lo sabe hacer bien para que no sufran demasiado los productos, aunque ya vamos a ver ahora que algunos sí que han notado este calor extremo. Que, por cierto, ¿cómo lo combates tú cuando vienes aquí? Porque un helado aquí dura poco. Pues con mucha agua y mucho buen humor, porque otra no te queda, otra no te queda. Sí, porque es un apasionado de su trabajo. Bueno, vemos que estos pimientos italianos tienen un aspecto maravilloso, de hecho no hemos encontrado ninguno estropeado, pero en cuanto a los pimientos amarillos, algunos sí que han conservado el buen aspecto, otros no. Y me decías que era por... Por la fuerte calor acompañada de fuertes insolaciones. Cuando la vegetación de las plantas no llega a cubrir el pimiento y queda expuesto al sol, pues se producen quemaduras de este tipo. O sea, que las hojitas hacen de sombrilla. Sí, hacen de sombrilla en este caso, sí. Igual pasa con los pimientos rojos. Los pimientos rojos, sí. Por cierto, es agricultura ecológica y siempre han tenido los productos ecológicos la fama de tener mal aspecto y tal, pero estos tienen todos un brillo estupendo. Un brillo estupendo, están estupendos. Están a la venta en el mercado los sábados en la Plaza del Pilar de 8 a 1. Bueno, oye, que estás aquí entre semana y allí los fines de semana. Y allí los fines de semana, sí. Bueno, me decías que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Que vemos como el pimiento se puede... Ya vemos que no tiene... Le puede insolar. Sí, ya vemos que no tiene la coloración que tendría uno en buen estado. Aquí se puede ver muy bien la diferencia. Y esto pasa con temperaturas superiores a 40-45 grados y fuerte insolación. ¿En qué se notaría en los tomates que los tenemos aquí? Yo había cogido este que me había parecido que tiene un aspecto estupendo y un color lustroso, pero si le da el sol demasiado... Pues mira, aquí lo vemos, pasa lo mismo. Sale esta manchica amarilla y esto ya no cambiaría de color. El tomate se vuelve blando, madura prematuramente y se queda... No alcanza un buen calibre y un buen peso comercial. Es decir, el tamaño se nos va a quedar prácticamente así. Ya no prospera hasta tener un tomate hermoso como este. Madre mía, qué gran tomate. Qué hermosura, qué hermosura. Para una ensalada para familia numerosa, por lo menos. Sí, 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 ese para 4-5. Bueno, las fresas, las más sufridas con el calor. Sí, sí, sí. La fresa lo que nos pasa es que tenemos que adelantar la maduración. Si normalmente la haríamos cada 3 o 4 días, pues ahora la estamos haciendo cada 1 o 2 días debido a la calor. Aparte no alcanzan el calibre y el peso que deberían, lo que provoca una disminución de los rendimientos. Creo que me he saltado aquí una plantita. Esta será de tomate, ahora íbamos a volver con los tomates. Pero aquí se ve muy bien todo esto que nos estabas contando, porque ya la planta va dando avisos. Por aquí tenemos un ramillete de flor, que lo que ha hecho es que se han caído las flores, esto que está aquí amarillico, y aquí vemos un tomate cuajado. Esta sería la diferencia. Este racimo debería estar lleno de tomate cuajado. Y sin embargo no tenemos más que uno. Y en este caso no nos ha llegado ni a salir el tomate. Sí, en ese caso no ha llegado a salir. Y tenemos por aquí otro caso, este por ejemplo, en el que podríamos ver aquí dentro un tomatico cuajado ya. Aquí se ve ahí, chiquitín. Sí, está muy chiquitín. Y estas florecicas que como podemos ver están secas, que esto ya no producirá tomate. Y esto se debe a las altas temperaturas, temperaturas por encima de 45 o 46 grados. ¿Tenemos aquí el Tres Cantos? Sí, Tres Cantos Zaragoza, no. El más típico de la zona. Este es el más típico y el más resistente que resiste a la calor, sí. Bueno, pues oye, como nos hemos venido justo a la parte del invernadero donde hemos cogido las fresas, pues te voy a invitar, Miguel, a que cojas unas cuantas más porque tienen un aspecto estupendo. Y bueno, ya vemos que sí, que se puede llegar a tener hasta 50 grados, pero teniendo a un agricultor con esta fuerza de voluntad y a unas fresas tan resistentes, pues lo tenemos todo hecho. Mira qué lustrosa es blanca.